Hola mi preciosa comunidad de YouTube, feliz con cada uno de ustedes que son parte de esta bonita familia, la comunidad Pestañida. Gracias por seguirme en todas mis redes fielmente, por comentar, por dejarme esos mensajes de motivación tan lindos y de bendición para mi vida. Créanme que si algo me alegra en el alma es eso que ustedes me escriben siempre, que soy de bendición y que les he cambiado la vida en algún aspecto para ustedes. Así que es con mucho cariño, con mucha humildad, así como esta receta que les voy a hacer hoy, sin antes pedirles el favor que me sigan en mi tienda virtual, Diana La Torre Tienda. Por el momento tenemos ventas únicamente en Colombia, de hecho vamos a traer unos productos nuevos muy bonitos y soñamos con algún día poder exportar para todas las partes del producto. Y los invito también para que me sigan en mi fanpage y en mi Instagram, Diana La Torre, bendita tus manos. Allí yo coloco recetas, coloco tips bien bonitos, cosas de mi vida. Últimamente estamos haciendo videos pequeñitos de las cosas que yo consumo para que las personas que quieran también hacerlo, lo puedan hacer con toda la libertad del caso. Amores, hoy vamos a hacer una receta súper fácil, tan fácil como la de la semana pasada y también es para el cabello, únicamente para el cabello. Hoy les voy a enseñar la manera como yo, Diana Raquel La Torre, prepara su aceite de jengibre. Lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque todos preparamos nuestros aceites muy diferente y aparte de eso es únicamente para el cabello por los ingredientes que lleva. El aceite de jengibre, si tú lo consigues en una tienda orgánica, en una tienda naturista, te va a servir para muchísimo para las articulaciones, para la piel, para el contorno de los ojos. Mejor dicho, tiene cualquier cantidad de beneficios y funcionalidades. Pero como yo te lo voy a enseñar a preparar hoy, única y exclusivamente es para el cabello y más adelante se van a dar cuenta el por qué. Así que espero que disfruten de esta receta. Son cositas que ustedes tienen a la mano y la manera de aplicárnoslo es muy sencillo porque con la yemita de los dedos, con tu cuero o tu piel cabelluda totalmente limpio, tú te vas a hacer masajes circulares en el caso de las personas a las que se les cae el cabello, a las que tienen el cabello estancado y no les crece o para las personas que sí, están sufriendo de esta calvicie aquí en las entradas o aquí en la coronilla o aquí en la nuca. Esos masajes circulares con nuestro aceite de jengibre lo que van a hacer es aportar calor y lo que hace es activar nuestro torrente sanguíneo. Y eso hace que nuestros folículos pilosos se cierren y ya no se va a caer más el cabello. Eso va a hacer que nazcan muchos, muchos, muchos pelitos nuevos y eso va a hacer también que active nuestro crecimiento del cabello de una manera no muy normal. O sea, va a ser mucho más rápido lógicamente si tú lo haces con disciplina, si ese es tu caso. Y no quiero que se preocupen porque se llama aceite de jengibre, te lo va a engrasar, no, porque yo lo voy a hacer con unos ingredientes que no tienen muchísima grasa, tienen unos ácidos grasos muy diferentes. En el caso que no sea eso lo tuyo, sino que tenga las puntas resecas, maltratadas, abiertas, quemadas, recuerden cortarse en su cabellito en luna nueva, en luna, perdón, en luna llena únicamente o en luna creciente desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche con unas tijeras de peluquería con bastante filo, estar podando, estar cortando, estar despuntando todo lo que nos sirva para que no se estropee el resto de nuestro cabello. Y aplicarse en estos aceites, como en el caso de hoy, el del aceite de jengibre, única y exclusivamente en las noches, porque si tú sales con estos aceites a la calle en el día, el sol se te va a recalentar ahí ese aceite y lo va a quemar más. El frío, la polución, el viento, el aire, todo lo va a estropear, se va a saturar y el cabello no va a respirar de este maravilloso y sublime aceite. Por eso se hace con el cabello súper limpio, en la piel cabelluda, si es el caso de caída o quieres crecimiento, o si tienes el cabello totalmente maltratado en todo el cabello, o si tu problema es únicamente de medios a puntas, de medios a puntas, únicamente en las noches. De hecho, te puedes acostar con él, no huile a nada, si no te produce picor, porque hay personas que le produce picor, entonces la dejan únicamente a una hora. Las otras personas puede ser toda la noche, pero es indispensable que tú al otro día te retires muy bien tu aceite de jengibre con tu buen shampoo, con tu buen acondicionador o tratamiento. Ustedes saben que yo no soy muy amante de los acondicionadores, me gustan más las mascarillas tratamiento. Tu hagas muy bien y sales a la calle sin absolutamente nada aplicado en tu cabellito. Esto es un tratamiento, pero si tú al otro día necesitas plancharte, necesitas cepillarte, no pasa nada, lo puedes hacer. Y esto lo puedes estar utilizando todos los días, en el caso de las personas que sufren de caída exagerada de cabello, de calvicie, o que quieren un crecimiento rápido, pero progresivo, ¿no? Lo pueden estar utilizando pequeñitas cantidades, o lo pueden estar utilizando dos o tres veces a la semana. Eso ya se lo digo a su elección. Y lo mismo de medios a puntas. Cuando es de medios a puntas, a mí sí me gusta hacerlo una vez a la semana, nada más. Todo depende de tu caso. Recuerda que todas, todos tenemos cabellos totalmente diferentes. Que si esta receta se la pueden aplicar a los bebés y a las niñas pequeñitas, no. No porque les puede salir sal bullido, así que tengan mucho cuidado con eso. Así que mis amores bonitos, nos vamos ya mismo con los ingredientes y con la preparación de este maravilloso aceite, que yo sé que les va a encantar. Bueno mis amores, la preparación de esta receta es exageradamente fácil. Vamos a tomar un jengibre del tamaño que tú quieras. Aquí yo lo tengo ya rallado la porción que necesito. En esto quiero que me pongan muchísima atención. Cuando ustedes hacen estas recetas, preparan una cantidad grandísima, quieren que le duren seis meses y para darle a toda la familia. Quiero aclararles algo. Al igual que mi tónico de jengibre, que ojalá lo miren que es espectacular. Estas recetas son caseras, no tienen preservantes, no tienen aditivos. Entonces es lógico que empiecen a oler a feo. Es lógico que se contaminen y se dañen. Mi aceite de jengibre únicamente dura 20 días. Si te sobró, lo botas y vas a preparar uno nuevo. ¿Para qué? Para evitar malos olores, para evitar que te salgan honguitos en tu piel cabelludo. Tengan muy en cuenta esto. No le crean a esas recetas que dura durante un año, seis meses, siete meses, porque es lógico. Son recetas caseras. Vuelvo y les repito que no tienen ningún químico para preservar. Entonces, yo tomé un trozo de jengibre. Lo lavé muy bien. Ayer, ayer. Lo lavas muy bien. Luego lo secas con un trapo seco, muy limpio. Y lo dejas secar totalmente bien, bien seco, pero ya limpio. Porque si tú lo haces, inmediatamente lo lavas. Esa humedad va a hacer que también te tome un mal olor, así, súper rápido. Y la idea es que nos dure unos 20 días. Ya está mi jengibre seco, limpio. Y lo que yo voy a hacer es que lo voy a rayar. Y voy a preparar una cantidad poquita que me dure para mis 20 días. Porque después esto lo voy a botar. O si no me sobró, voy a preparar uno nuevo. Quiero que tengan muy en cuenta eso. Entonces, yo voy a tener aquí mi frasquito de vidrio con tapa. Y voy a introducir aquí mi jengibre. El jengibre, cuando yo lo rayo, lógicamente está húmedo. Yo solamente voy a utilizar ese poquito nada más. Está húmedo. Y no le vamos a quitar la cáscara. Haz lo posible para rayarle bien la cáscara. Porque si tú le quitas la cáscara, esa pielecita es la que tiene bastantes beneficios para nuestro cabello. Y para que nos quede un aceite, pues, espectacular. Vamos a estar utilizando dos cápsulas de vitamina E. Este va a ser nuestro preservante. Este va a hacer que no huela feo. Y este va a hacer que se fortalezca nuestro aceite. Dos cápsulas así, aceitosas. Entonces, vamos a introducir lo que está dentro de nuestras cápsulas en nuestro frasquito. De vidrio aquí con mi jengibre. Bien, bien, bien aplicado en nuestras dos cápsulas de aceite. Está pasando un avión. Y ahora le voy a estar aplicando una astillita de canela. Que si se puede canela en polvo, no. Porque la canela en polvo ya viene más concentrada. Y tras de que el jengibre tiende a picar, si le aplicas canela en polvo, te puede salir salpullido. Entonces, vamos a utilizar una astillita de canela. Esto también es para que nos dé un olor diferente y también nos sirve como preservante. Entonces, una astillita de canela. Y el aceite que le vamos a estar aplicando a nuestro jengibre es el aceite de coco primera prensa o prensado en frío o humedecido en frío. Yo siempre les he dicho en todos mis videos cuando trato el tema de aceites. Compren aceites primera prensa o prensado en frío o humedecido en frío o empacado al frío. Porque estos están, como lo dice su nombre, hechos en frío. No están hechos a altas temperaturas y tienen todas sus propiedades. Aparte de eso, tengan mucho cuidado con qué aceite de compra, compran. Porque uno hoy en día ve por las calles ahí, le echan vaselina con petróleo. La vaselina tiene petróleo, a menos de que vean el video de cómo yo les enseñé a hacer una vaselina. No olviden que aquí arriba dice listas de reproducción. Ahí tengo cualquier cantidad de videos. Está como les enseñé a hacer la vaselina. Está como les enseñé, mejor dicho, para cenitos, para colita, para bajar de peso, para cabello, para piel, para uñas, pestañas, cejas, contorno, adiós. Para todo tenemos videos aquí para que no se los pierdan. Entonces resulta que les echan a los frascos vaselina con petróleo. Les echan ralladura de coco o esencia de coco o agüita de coco y no lo están vendiendo como aceite de coco y de aceite de coco no tiene nada. Por eso debe tener siempre el sello de garantía de orgánico. ¿Listo? Entonces aquí yo le voy a estar aplicando una cucharada de aceite de coco. Una y luego le voy a aplicar otra. De esta medida. No quiere decir que tengan que ir a comprar estas cucharitas, no. Sino que ustedes lo hagan según la medida que ustedes quieran. Para mí aquí, aquí en esto, me sobra inclusive para los 20 días. Entonces, esta es la manera como yo preparo mi maravilloso aceite de jengibre. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Todos los días lo que yo voy a hacer es que lo voy a mezclar muy bien y lo voy a empezar a usar desde el segundo día. O sea, esta preparación la voy a empezar a usar al segundo día. Aquí ahorita lo que voy a hacer es que la voy a meter por aquí en una alacena de estas, por allá atrás, donde quede totalmente oscuro. O si tú quieres taparla con un papelito, con una media, con una toalla, una telita, para que quede a oscuras. Pero lo vas a mantener siempre a oscuras y lo que vas a hacer todos los días es batirlo de esta manera. Si tú quieres al segundo día de que está esto aquí mezclado, de que ya soltaron todos sus ingredientes. Para mí el jengibre se pone líquido, la canela, la vitamina E, eso suelta rapidito. No hay que esperar un montonón de días para empezarlo a usar. Entonces, si tú quieres, si tú no tienes un frasco como estos, porque este frasco por lo menos tiene su difusor, yo le hago así y ya inmediatamente me empieza a salir el aceitico. Pero si tú quieres, tú lo que haces es sacarle el jengibre y lo dejas únicamente el aceite. Pero a mí no me gusta sacárselo precisamente por eso, porque no lo estoy dejando 15, 20 días en conserva, sino que lo estoy utilizando al segundo día. Entonces lo dejo ahí. Y si no tienes ese difusor, no importa, con el mismo palito coges y lo sacas y ya lo vuelves a tapar bien tapado, que no le entre aire. Lo utilizas y en un lugar oscuro. Es la manera como yo hago mi aceite de jengibre, vuelvo y les repito, me encanta hacerlo con aceite de coco, porque los ácidos grasos que tiene el aceite de coco es increíble. Yo se les he dicho que todos los aceites son totalmente diferentes y el aceite de coco no nos pone el cabello grasoso. Al contrario, le aporta textura, le aporta fuerza, le aporta una suavidad increíble. Al igual que el jengibre, también el coco es una corteza, entonces nos va a aportar unas vitaminas y unos minerales muy buenos para nuestra piel cabelluda y para nuestros folículos pilosos, para todas nuestras hebras capilares. Por eso no lo hago con aceite de oliva ni con aceite de almendras. A mí me gusta así porque el aceite de coco es increíble para el cabello. Si tu aceite de coco por estar en tierra fría está como mantequita, no importa, lo pones en el horno microondas y lo pones a calentar y listo. El agüita que tiene aquí no le va a pasar nada o si se pone como mantequillita, tampoco le va a pasar nada porque tú vas a coger esa grasita y es con lo que te vas a hacer tus movimientos circulares en la piel cabelluda o con lo que vas a estar haciendo tus masajes de arriba para abajo en tus hebras capilares. La canela también es buenísima para el crecimiento del cabello, nos aporta muchísimo calor también en nuestro torrente sanguíneo. Entonces de esta manera lo vas a hacer así para tus hebras capilares de medios a puntas o si quieres en todo el cabello. Es la manera como yo preparo mi aceite, es la manera como yo me lo aplico y para mí no dura así no 20 días. ¿Qué es caro? No, no se me hace caro. El aceite de coco yo siempre mantengo mis tarros, entonces la vitamina E la consigues en las droguerías muy fácil también. El jengibre es súper económico, la canela también. Entonces es mejor aplicarnos productos fresquitos y tener mucho cuidado en cuanto a hongos y eso. Si resulta que no han llegado los 20 días y ya te empezó a oler feo, 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 listo. No seas tacaño, bótalo y prepara otro porque yo no te puedo decir, yo en este momento estoy aquí en tierra fría pero en tierra caliente de 40 grados yo no sé cómo se vaya a comportar este producto. Entonces si tú vives en tierra caliente te aconsejo mételo en una tela, en una media oscura y lo pones en la parte de abajo en la nevera pero que no le des luz, pero que sí le entre el frío de la nevera puro por allá abajo. En tierra caliente de más de 40 grados, listo. Entonces espero que les haya gustado esto. De hecho ustedes se pueden cargar esto en el bolsito o algo si se van a ir de viaje. Se lo cargan para que se lo apliquen por allá. Pueden preparar varios y les regalan a sus amigas, a su mamá, a su abuelita, a las que se les esté cayendo el cabello también. Sirven para hombres, recuerden que para niños no, porque la canela y el jengibre por ser tan calientes les puede salir salpullido. Pero si ustedes quieren probar, puré, yo soy de las que he probado todo y si no no me sabría tantas recetas. Ustedes pueden probar aquí, en esta parte del bracito, les aplican, se lo dejan por una hora. Y si no les dio salpullido al niño, se lo pueden aplicar o a la niña, pero únicamente por una hora y lo retiran muy bien. Recuerden que para la caída del cabello hay que utilizar cabellos, perdón, champús muy suaves. Ojalá sin sulfatos y sulfatantes, sin sales, sin parabenos, que sean totalmente naturales. O champús muy suavecitos también para la caída y el crecimiento del cabello. Y utilizar siempre agua muy fría. Así que, amores bonitos, gracias por su apoyo, gracias por estar aquí escuchándome, por prestarle toda la atención debida a mis recetas, a mis videos, por regalar mis videos. Y nada, vuelvo y les repito, síganme en mi fanpage, en mi Instagram, en mi tienda virtual, Diana La Torre Tienda. Diana La Torre, bendita tus manos, me encuentran en todas mis redes. Y denme ideitas de qué videos quieren, nos vamos con más aceites. Recuerden que también les enseñé a hacer mi aceite de aguacate, también está ahí arriba en las listas de reproducción. Gracias por suscribirse a mi canal. Y nada, que mi Jesús me los bendiga, que tengan una semana maravillosa. Y recuerden que cuando nosotros tenemos amor propio, nos cuidamos, nos amamos. No importa que hayamos tenido hijos, nietos, que nos hayamos casado, que estemos solos o acompañados. Nuestro aspecto físico debemos cuidarlo no únicamente por vanidad, sino también por salud. Nuestro cabello, nuestras uñas, nuestra piel, nuestra forma de vestir, inclusive nuestra forma de pararnos y de caminar, habla mucho de nosotros. Habla mucho de nuestra autoestima. Yo soy de las personas que no me interesa lo que piensen de mí, no me interesan muchos casos, muchas de las opiniones, pero sí me interesa que yo como persona, como mujer, me vea bien, me sienta bien. Y todas estas cosas son para beneficio nuestro, así que mis amores, amor propio. Un besito grande de su pestañodita mayor y YouTube colombiana, Diana Raquel Latorre. Nos vemos la otra semana con otro videíto. Chao. Chao.